¡Suscríbete al canal! En el episodio anterior tengo que hacer primero un par de cositas Lo primero, hacer un cuenco, cuatro cuencos, mejor dicho Y coger la setita roja que tengo ahí En el episodio anterior fuimos al Nether Fue aquello... una juerga, sin duda decir Vale, ahora... ¿Cómo era esto? Siempre se me olvida Esto aquí, esto aquí y esto aquí ¡Y tenemos la sopa! ¿En serio? A lo mejor dice que tengo que bebérmela ¿Brew? ¿Qué es breu? ¿Cocina o bebé? Bebé no es, eh Pero vaya Bueno, ya lo he hecho ¿Tengo arena? A lo mejor puedo hacer cristalitos ya ¡Ey, tú! ¿Qué tal te ha ido? ¡Ay, qué incursiva! ¡Ey, tú! ¡Arena! Solo tengo uno de arena ¡Hala, hala, hala! No, necesito más Bueno, ¿a qué... ¿Cuál de nuestros hijos nos vamos a llevar hoy a hacer cosas? Yo creo... ¡Ah! Y por cierto Creo que cuando enviabas a Ila a maestrar animales Recordáis que casi apenas hacía nada Que no volvía y no hacía nada Porque estuve pensando que a lo mejor era porque no le di para... ¡Ostras! Para distrar a los animales Entonces le voy a... Por cierto ¿Familia? ¿Dónde estáis? Necesito al pequeño A Maximilian A Max ¿Max? A ver, tú tienes... Tenías azadas ¡Mialas! Dame las azadas ¿Dónde está Max? Max Maximilian Inventario Te voy a dar tus tres azadas Y si no te me escapas Te puedo decir Te puedo dar también un montonazo de semillas A ping-pong ¡Holó! Me va a hacer la puerta en la cara ¡Eh, tío! ¿Cómo te va? Que... Que... Que se ha creído mi nuera, tú ¡Miala! Que no me da hijos No me da nietos Max Maximilian ¿Dónde estás? Ahí está Míralo que tío Es un valiente A ver, sígueme Maximilian ¡Uh! Ahí no No me sigas ahí Vale, aquí, aquí, aquí Maximilian A ver ¿Cómo te explico esto? Te voy a dar una burracada de semillas Y me vas a hacer Tareas domésticas Agricultura Me vas a hacer Una granja de 15x15 de trigo Pues no No hay suficientes semillas Pues nada Me vas a hacer Tampoco puedo decir De 10 Talar, ¿no? ¿Qué digo de talar? Ven aquí, Maxi No Atrás Aves domésticas Agricultura Una granja de 10x10 de trigo ¡Hala! ¿En serio? 10x10 son 100 Madre mía Agricultura 5x5 ¿Ya? Va Venga Pues nada, ya puedes Y le voy a dar Y le voy a dar también A Maximilian Ahora cuando termine De hacer esto Le voy a dar un montón De trigo Y le voy a decir Que vaya a Adiestrarme Adiestrarme bichejos O sea Le voy a decir Que me vaya a adiestrar Animales A tradear Que era lo que decía Seila Pero le voy a dar Mira, ya ha acabado esto Le voy a dar trigo Y quién sabe A lo mejor era ese el problema Ey, ¿cómo te va? Ay, no hables con mi hijo tú Purcia Bueno, sí Has hecho un buen trabajo, hijo Yo te quiero Vale, te voy a dar Ahí, ahí, ahí Ahí va Vale Y me vas a Domésticas Caza Domar Adiós Y se va Y se va Ya está Y se va Vale, contigo voy a tener otro hijo Pero el siguiente hijo Vamos a hacer algo especial con él, eh Este hijo va a ser algo especial Una chica Oh, qué bonita La vamos a llamar Madeira Luego entenderéis por qué Vale Dame a Madeira Es horrible, tío Pero es Como luego encima Ni me dé el logro Es de lo Es lo peor Es lo peor Es lo peor, tío Es que te lo imaginas En la realidad Es lo peor Esta hija La hemos tenido solo para esto, eh Para la ciencia Monstruo Me dice ¿Qué pasa contigo? ¿Eso es por lo que he hecho? Es por lo de la hija Ahora habré perdido Un montonazo de corazones 194 Creo que he perdido, eh Es que es A ver, es horrible Pero Ostras, te voy a completar logro Vale, no tengo madera Vale Aquí Nos yace Madeira Eh, por cierto Me voy a tomar esto Ah, vale Pues genial No me das logro Ah, genial Más logros que no me das, ¿no? Venga, ya Está tomando el culo, tío Madeira Estaba hecha humo Estaba que echaba humo Ah, ah, ah Y no sé cuál es el siguiente logro Vaya, tampoco Era algo que hacer con este cuenco Pero vaya No sé qué hacer con los cuencos Ala, de madera Voy a llevarme un par de tablas Hacemos la tumba Y... ¿Qué? Maximilian ha morido ¿Ha morido? ¿En serio? ¿Ha morido? Mientras que cazaba Ha morido Morido ¿En serio ha muerto? ¿En serio ha muerto? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que Max ha muerto? Y no me ha dado No me ha dado grava ¿En serio? ¿Ha morido mientras que cazaba? Claro, porque no tenía armadura Lo he llevado ahí A jugársela ¿En serio? ¿Ha morido mientras que cazaba? ¿Ha morido mientras que cazaba? ¿En serio, tío? ¿Ha morido mientras que cazaba? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, a ver, vamos a llevarnos Bueno, a ver, vamos a llevarnos Dos losas estas ¿En serio? ¿Ha morido mientras que cazaba? ¿Esto se puede craftear, eh? No sé por qué No me lo ha dado Por eso lo voy a craftear yo Y voy a enterrar a Max, tío? Pero es que Ha morido mientras que cazaba ¿Vale? Darme más roca Y dejar aquí Pues vaya Voy a irme ya A hacer algo Voy a dejar a todos mis hijos aquí Se va a hacer de noche ya, eh Pero bueno Supongo que a este Le podemos enterrar Antes de que se haga de noche Ha morido O sea, ha morido No, ha muerto Es que no le he puesto armadura tampoco, eh Lo he enviado a ir muy a jugársela Ahí a cazar Madre mía ¿Puedo perder un hijo más? ¿Hola? Eh En memoria De Max En Maximilian Breve Tiempo No Breve y tiempo Pero intenso Parece Suena mal En memoria Maximilian Eh Bueno, sí Es que no se me ocurre otro pitafio Breve Tiempo Breve tiempo Pero Te Amamos Te amamos En su tiempo No me gusta ese pitafio, eh Pero Madre mía Menudo cementeríaco Que tengo aquí Se han muerto ya tres hijos Casi nada Eh, mira Un esqueleto de oro Eh, mejor me puede dar el casco de oro Que quiero Pero hay un enderman Uy, vaya el enderman Que me ha visto Me ha mirado los ojitos Va, a dormir, a dormir, a dormir Pasa, pasa, pasa Que me ha mirado el enderman A los ojos No, a ver No os queden mirados los ojos No sé por qué Pronto se ha enfadado conmigo Se pegan Se pegan Míralo Sí que está enfadado, eh No entiendo por qué Está enfadado Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Dame el casco Dame el casco Dame tu casco Dame tu Ah, me da la pechera Ah, no está mal Una pechera ¿Dónde está el enderman? No sé Nunca lo encuentro Necesito el enderman, eh Para Ojos de en y tal Ostras, otro ¿Tú qué haces ahí? Ostras Míralo Hola 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 Os habéis quedado atrapados, eh Ajá Te has quedado atrapado, eh Muere Dame el casco Que está encantado Que me des el casco No me lo ha dado, ¿verdad? No me ha dado Nada más que Ostras, quítate No he replantado esto Tengo que ponerla a replantar Vale Aquí, aquí Aquí, aquí Vale Melody Quita de ahí, por fin Venga, guapa Quita Sácate Sácate Pues qué bien que lo puse ahí atrás Ha servido de algo He detenido el avance de... Vale Hemos dormido ya, ¿no? Vale, sí Uh, 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 uh Voy a guardar esto aquí No sé para qué, en realidad Pero vaya Voy a guardar esto aquí Me hace gracia ¿Qué cosas tenemos que hacer hoy? Hoy No sé cuánto de episodio llevaremos ya, eh No sé cuánto llevaremos Pero no hemos hecho mucho Tampoco es que hayamos hecho Exageradamente mucho Max ha muerto, tío Necesito otro hijo Necesito otro hijo Que haga las tareas domésticas Bueno, ya tendré otro hijo Otro día Otro día Madeira ha muerto Y ahora mi mujer no querrá cariñitos Vale Bueno Vamos a ir Hacia el norte ¡Hala! Hacia el norte no Ya he ido varias veces Hacia ahí Ah, pero es que en el desierto Es que en el desierto No hay nada que quiera Bueno Vamos hacia acá Tenemos que conseguir Cosas ¿Está el waypoint? Está el waypoint Tenemos que conseguir un montón de cosas, eh Vacas Cerdos Un montón de cosas Hundreds of things ¿Eso es un mar o un río? Ahí hay un río Pero por ahí viene el mar Ah, y caña de azúcar también Caña de azúcar Caña de azúcar Muy importante Eh, mira Podemos ¡Hala! Creo que podemos Sí, 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 sí Creo que podemos Creo que podemos Vale Si esto funciona va a molar, eh Bueno ¡Míralo! ¡Jijiji! ¿Habéis visto? ¡Míralo! ¡Uh! Se derrumba todo ¡Qué guay! Es por la generación de mundos Por la consistencia de la arena De gravedad ¡Mira caña de azúcar! Me encanta ese bug Cuando te encuentras una estructura así En el En el Minecraft Y lo tiras todo abajo Que se crea ahí una onda Una onda del copón Vale, dame esto Gracias We want sugar Hacemos azúcar Y con el azúcar hacemos Vale, no No se hace así Bueno, de todas formas necesitábamos azúcar En fin Ah, y también tenía Quería hacer una plantación de caña de azúcar, eh Bueno, esa fue mi idea principal Pero Ahora Como que con que la pillemos Porque Tampoco es que vayamos a usar exageradamente Necesita un poco al principio Pero luego ya de eso Cuando hayamos hecho la tarta Y aprenda como se hacen las Las galletas Que no creo que lleven caña de azúcar O a lo mejor de azúcar llevan Llevan cacao Pero lo buscaré ¿Cómo craftear galletas? Tutorial YouTube Ahí hay más caña ¿Qué caña, no? Cogemos caña ¡Ja! Vale Cuanta más mejor Y porque esto se hace así Y te da ¿No? ¿Cómo se hace el papel? ¿Cómo se hace el papel? No me acuerdo ya El papel El papel El papel No me acuerdo ¿Cómo se hacía el papel? Pero estamos en un desierto Y no tenemos cama Tendría que haber cogido una cama, tío Algo, no sé Útil Una cama Eh, mira Un agujero Ah, también necesitamos Por cierto Cristal Si es que he venido Lo menos preparado posible Necesita una mesa de crafteo Una pala Una cama Un horno Una cosa por Por Trozo de De esto que pique De esto ¿Sabes? Necesitamos un montón de cosas Un montón de cosas Ahí hay una islita Estamos rodeando continente Nada más Una montaña En algún episodio nos iremos a la mina Que por cierto necesito Y es muy También es muy útil Un hijo A la mina O sea Utilísimo No podéis imaginarlo Llevarse un hijo a la mina Porque he descubierto Eso Lo de los diamantes Que dije en un episodio Es cierto Tú pones al hijo Le dices Eh, automáticamente diamante Y te dice A tantos bloques Hay diamante Y te señala hacia donde Entonces tú puedes ir Corriendo Y co- Eh, eh, eh Ratón Eh, eh, eh Te me calmas Me ha hecho ahí una cosa rarísima Vale, 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 vale Mesa de crafteo Voy a ver como se hace la El papel A lo mejor así Así, así, así ¿No? ¿Cómo se hace el papel? Así ¿No? ¿Cómo se hace el papel? Ya lo buscaré Me tocará buscarlo Vaya No tengo madera Tengo piedra Tengo piedra Interstanding Tengo que ir Tengo que ir Estamos finos hoy Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Volvemos a las andadas Al principio del juego Y voy a coger un poco esto Solo un poco, eh Para hacer cristaleras en la... ¡Eh, nieve! No, es arena Me ha jugado una mala pasada la dilución óptica Es un oasis Un espejismo He flipado en colorines He visto a Mickey Mouse Bailando junto a Dumbo en... ¿Dónde sale? Disney Disney Como el arco y como el sol Yo soy Disney Como el mar... ¡Vaca! En serio, tío, en serio Me cago en todo Necesitaba leche Un montón de leche Lechita Lechita Leche, leche ¿Vale? Muy bien Eh... Muy bien Necesitamos más hierro y más cosas Necesitamos más cosas Estamos a 400 metros de casa Yo vería Terminar la partida Volver a casa Prepararme el inventario Y volver justo a este punto Al llamado... Pum... 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 Ja, ja, ja Los que han pillado el siste que se rían Ja, ja, ja Venga Pues nada, damas y caballeros Aquí termina el episodio De hoy No, no Yo no, eh Tranquilos, yo no, eh No, 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 no Aquí termina el episodio Un saludo a todos Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!